El primero de la mañana. Y en el conurbano bonaerense, Marcelo Brunwald y Virginia Andino. Locución, Marcela Ávila. Producción, dirección y conducción, Osvaldo Mejide. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días en este jueves, porque del jueves, nadie nos mueve. Así decía Adolfo Astray, ¿eh? Del jueves, nadie me mueve. En este jueves 23 de febrero del año 2017. Cuando han pasado nada más y nada menos que tres minutos de la hora 7, con una temperatura muy agradable sobre Buenos Aires, ya estamos transpirando, la verdad. Es una cosa de locos. Tenemos unos datos del tiempo que, la verdad, yo lo único le digo, es esto, mire, para hacerla cortita. Hoy la máxima, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que va a estar en los 32, 33 grados. Y que las lluvias comenzarán por la tarde nuevamente. O sea, vamos a tener lluvias en el resto del día, no en la mañana, pero sí por la tarde. Ya a las 8 de la noche va a estar bastante complicadita, más de lo que suele estar. Pero bueno, nos estamos acostumbrando y prepárense, porque ¿qué nos queda? Apenas un mes sin monedas para que termine el verano, venga el invierno y después, bueno, junto con el invierno vendrán más lluvias y más lluvias y más lluvias y un poco más. Es atípico este verano, estamos pasados por agua, estamos como los huevos. Querido doctor Gularte, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Osvaldo. Buen día a toda la gente que está ahí tempranito del otro lado, sintonizando ahí el primero de la mañana. La mañana, por supuesto, como decías vos, un día la verdad que no sabemos nunca nada que va a pasar con el tiempo, pero bueno, 24.4 la temperatura en estos momentos, la máxima dice que hoy llegaría en los 31, 32 grados, pero como estamos ahora me parece que va a estar más alta, pero habría que ver si va a llover, si no va a llover, si hay tormenta, si no hay tormenta, si tenemos que venir en bote o no, nunca sabemos nada. Tenemos 24 grados, 4 décimas ya en este momento sobre Buenos Aires. Vamos a decirle a la gente cómo puede comunicarse con nosotros. En la app móvil, querido Héctor. Ah, sí, Ecomedios. En la web. Ecomedios.com. En el Twitter. Arroba Ecomedios 1220. En el Facebook. Igualmente, barra Ecomedios 1220. ¿Qué pasó con el YouTube? Barra Ecomedios 1220. Portal de noticias. Ecollab.com.ar En los contenidos audiovisuales. Ecollab.com.ar En el WhatsApp. 30, 37, 68, 28. El teléfono no se lo voy a dar porque en un ratito van a estar los móviles comunicándose con nosotros, así que no se lo voy a dar como siempre. Vamos a los contenidos. 52, 54, 23, 53. Y le decimos que la visita del día de hoy tiene que ver con Jorge Altamira, ¿eh? Vamos a estar hablando con él, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a estar hablando de muchas cosas, pero antes, como siempre, vamos con las tapas de los diarios y arrancamos por la tapa de Clarín, pulseada entre el Macri y los gremios docentes para ver si arrancan las clases. El cronista dice que el gobierno apunta más recortes de subsidios para lograr déficit fiscal del 4,2%. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó que este año buscarán achicar el déficit primario del 4,2% del PBI, cifra que pretende seguir reduciendo a razón de un punto por año hasta el 2019. Para llegar a este objetivo, avanzarán en el recorte de subsidios a los servicios públicos, ya que el resto del gasto corriente no crezca por encima de la inflación. El funcionario también informó que habrá metas trimestrales y una mayor apertura de datos para evaluar hacia dónde van los fondos. También decidió excluir por completo la contabilidad fiscal a las rentas del Banco Central. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el gobierno, apunta, y lo dice el ministro de Hacienda. ¿Qué diario tiene eso? Ah, el cronista. Por favor. El cronista, le dije el cronista. ¿Cómo no le vamos a saludar a los muchachos del cronista comercial? Vamos a recordarle que Tappi y Tinelli van al gobierno y que Angelici va al poder. Atención, con eso va a ser uno de los temas que seguramente va a estar tratando doctor Gularte en el día de hoy, que tienen que ver con el mundo de la asociación del fútbol argentino. Pasión de multitudes. Así decía el gordo Muñoz. Exacto. Vamos con la etapa del Día de la Nación. España recibió a Macri con un fuerte respaldo político y dudas empresariales. Rajoy dijo que la Argentina es ahora un país en marcha. El mismo mensaje transmitió el rey Felipe VI y los hombres de negocios se mostraron cautelosos ante los cambios en el país. Y la última de la etapa del Día de la Nación tiene que ver con los recortes que recortan subsidios para llegar a las metas fiscales. Muy bien. Ámbito financiero, dice, riesgoso su título. Un grupo de diputados del Frente para la Victoria agitó ayer un pedido de juicio político contra Mauricio Macri por el denominado Correo Gait. Sin embargo, el gobernador saldeño Juan Manuel Urtubey y el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, aportaron una cuota de racionalidad y bajaron la atención a la jugada con la que algunos legisladores buscaron subirse al precio. La etapa de Página 12, la más importante, dice aquí, allá y en todas partes, Mauricio Macri fue recibido por los reyes de España y hoy se encontrará con el presidente Mariano Rajoy. En el Parlamento Español, al igual que en otros foros internacionales, fue criticado por su política de retroceso, los derechos humanos y varios legisladores lo recibieron con camisetas con la leyenda Libertad a Milagro Salas. Otro título de ámbito financiero, dice, round hoy de Vidal y Larreta con docentes fogonean el 18%. Sí, ayer habíamos adelantado el tema, hay un planteo de parte de la gobernadora Vidal que tiene que ver concretamente con el hecho de que los docentes no pierdan, dicen, poder adquisitivo en cuanto a sus sueldos y que si la inflación aumenta, cada 3 meses le van a dar ese porcentaje que no está calculado por el gobierno. El gobierno habla de una inflación del orden del 18%, aunque la oposición y ciertos sectores privados también van a conocer que podría llegar entre el 21 y el 24%, según hay quien escuche uno. Así que bueno, ese es el planteo, seguramente el tema de los docentes va a estar arreglado el día 5 a la noche, esto es normal en la Argentina. Yo estoy feliz porque ahora sé que me voy a poder mudar a otro planeta. Ah, se va a poder mudar, ¿por qué? Sí, seguro, y porque se descubrieron 7 planetas que se manejan como la Tierra, así que también hay agua, nos llevamos la luz. ¿Qué dirigente político como acá no? No, no me haga ir de vuelta a otro lado, porque empezar de vuelta para nada, déjeme acá, ya por lo menos acá los conocemos, en cambio ya no sabemos qué puede pasar. Bueno, nos vamos a meter de lleno con todos los temas, les recuerdo que en un instante estará seguramente Hugo Palamara, ¿qué pasa? Que no estamos saliendo en la imagen, querido Javier González Fraga, que está ahí del otro lado de la operación técnica. Ahí está, ponchemelo por favor ahí a Jorge Altamira, ¿cómo es esto? Le vamos a recordar a la gente que en un instante estará Hugo Palamara con toda la información de lo que tiene que ver con los servicios, lo único que yo tengo entendido que tiene la dificultad es en el caso del subte, la línea C, que a partir del 1 de marzo ya arranca nuevamente de Constitución, Constitución-Retiro, y el otro que también tiene problema es en este caso en la línea del ferrocarril Roca, que va la plata-Constitución por obras que se están realizando. Aparentemente no tenemos movilizaciones hoy, así que se va a poder transitar por la capital federal. No sé, será Uruguay, habremos pasado, veo que dicen que hay una rotación. Es un jueves de otro país. Es un jueves de otro país, sí, tiene que ser, porque para que no haya una marcha, seguro que no hay una marcha, a alguien le duele la panza y en cualquier momento se nos corta acá las calles, las callecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo. Bien, vamos a ir charlando, primero dame una de deporte, querido Gularte. ¿Te doy una de deporte? Bueno, te voy a dar una... ¿Querés saber cómo se va a distribuir la plata, la famosa plata del fútbol para todos? Que en realidad eran 530 millones, pero hubo un acuerdo por 350 millones. Bueno, entonces, esto va a ser así. Esa es la que le debe el gobierno, la que tiene que pagar el gobierno. Exactamente. Boca y River van a recibir 15.300.000 pesos cada uno. En el segundo escalón están Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez que van a recibir 10.100 millones. ¿Cómo decir? Los 24 restantes... ¿10 millones? 10 millones, 100 mil, perdón. Los 24 restantes equipos de primera van a recibir 7.400.000. Perdón, le voy a hacer una pregunta antes de que se la haga a Jorge Altamira, porque él es hincha, lamentablemente, del globo. ¿Y Huracán no está entre el resto? Yo lo que más recuerdo de Huracán es... Ojo con lo que va a decir, lo tiene al lado, ¿eh? Ese viento fuerte que sopla. ¿Se lo llevó? No, no, pero... ¿Por qué? ¿Huracán cuánto más recibe? Ahora, déjeme que le cuente, 7.400.000. Ah, 7.400.000. Los 24 restantes después, en el primer escalón, Boca y River con 15.300.000, en el segundo escarón, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez con 10.100.000, los 24 restantes 7.400.000. El ascenso, la primera B nacional va a recibir 1.300.000, la B metropolitana 648.000 pesos, la primera C y el argentino A 234.000 pesos y la primera D 93.000 pesos. Acá hay una controversia, la primera C y el argentino A van a recibir 234.000 pesos, ¿no? El argentino A tiene categoría de B nacional, o sea que tendría que recibir lo que recibe la B nacional, 1.300.000, no lo entiendo, porque la verdad, el torneo federal A es la misma categoría que la B nacional acá, solamente que es en el interior, que en realidad son el campeón del federal A, juega la B nacional. Seguramente va a haber pelea ahí. Por supuesto que sí. Nos vamos a meter de lleno, vamos a preguntarle a Jorge Altamira, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la actividad política. Digo constancia de mi desacuerdo con esta discriminación, por la cual a San Lorenzo le dan más que Huracán y no hay ningún motivo para eso. Sí, yo estaba pensando lo mismo, Huracán, ¿por qué no lo mismo que Vélez y San Lorenzo? Sí, lo que pasa que, bueno, él debe recordar también lo que conocemos todos los futboleros que tenemos varios años encima, ¿no? Este fútbol se manejó siempre con cinco equipos grandes, en lo que en su momento Huracán era uno de esos seis equipos, cuando después lo pasaron a Vélez en lugar de Huracán. A través de que él también lo debe saber, Huracán lamentablemente es una institución que para decir, lo voy a sintetizar, Huracán debe tener más o menos, y yo calculo que entre siete y ocho plataformas políticas que siempre quisieron manejar el club. Entonces todo se quiere emprender y el que agarra nunca nadie hace nada en realidad, ¿no? ¿Quieres decir algo, Jorge? No, eso de las plataformas políticas lo tengo perfectamente claro. Lo mío es simple pasión por el club. Sí, bueno, pero es un dolor para lincha eso. Sí, por supuesto. O sea, yo hablo, me pongo en lugar de lincha, de Huracán, ¿no? Ahora también hay burócratas sindicales. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, el fútbol del que se politizó y se sindilicazó, chao. Bueno, no vamos a meter, como decía, de lleno en el tema político. Lo tenemos al Presidente de la República, Mauricio Macri, recién estábamos viendo la tapa de los distintos diarios, en España, conjuntamente con 200 empresarios y tratando de ver si se pueden lograr negocios. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Obrero? ¿Cuáles son las expectativas de Jorge? No, sobre el viaje este no va a tener ningún negocio. Hay que leer los diarios simplemente, ver lo que dicen los que conocen los distintos ámbitos. No, no están previstas inversiones de importancia, por lo menos en los próximos 4 años, en el segundo semestre o el primer trimestre. El gobierno orienta la política económica hacia dos sectores. Está dando dinero fenomenal a las empresas eléctricas, que no han invertido nada, pero aumenta la luz. No han invertido nada en gas, pero aumenta el gas. Y el desarrollo inmobiliario. Hay grandes compras de terreno que luego van a buscar el permiso para edificar. Luego que tengan el permiso para vendérselo al que vaya a edificar. Y se está armando una gran especulación inmobiliaria en la ciudad. Fuera de estos sectores, los demás están muy golpeados. Por ejemplo, hay un estudio reciente que demuestra que en esta inflación que vive la Argentina, los precios de los llamados servicios, luz, gas, teléfono, han crecido bastante más que los llamados bienes. Bienes, ¿no es cierto? Las cosas que compramos. Lo cual indica hacia dónde apunta el interés del gobierno. Me refiero a, con este asunto de retirar los subsidios. Mejor dicho, con este asunto de aumentar las tarifas, ¿no es cierto? Beneficiar abiertamente a este sector. Pero el tema es que primero aumenta las tarifas y después dice que van a venir las inversiones. Así invierto yo también. Mirá, vos dame a mí primero las tarifas sin invertir nada y después el dinero lo envío. Son las empresas que han crecido. Y lo mismo los bancos. Entonces fuera de estos sectores, el resto está completamente planchado. Y no hay ninguna inversión porque el mundo capitalista en general está atravesando una crisis muy severa. Eso lo ve cualquiera. Y lo que hay es un gran cambio de manos de empresas. ¿No es cierto? Por ejemplo, YPF está vendiendo activos. Esto no lo denuncia nadie. Se está privatizando lo que ya estaba medio privatizado porque YPF ya no es estatal. Está vendiendo activos en gas, en este, en el otro. Lo mismo ocurre en Brasil con Petrobras. En gran parte la función de Temer como la de Macri es desmantelarlos. En allá había un cierto monopolio petrolero, acá bastante menos. Desmantelarlos, pero en el resto no hay ningún tipo de inversión. Y esto está provocando una división en las filas del macrismo. Por eso se va al Milconian, lo echan a Prat-Gay y cosas por el estilo. El panorama argentino es muy grave porque nos hemos endeudado en dos años en 80.000 millones de dólares. Después, por ejemplo, acá recién decían el déficit de Hovner lo quiere reducir al 4,2. Miren, los economistas son más mentiras que los políticos. Cuando ellos dicen el 4,2 se refieren al déficit primario. Los gastos excluyen el pago de intereses. ¿Por qué? ¿Por qué lo calculan de esa manera? Porque el asunto es tener un superávit primario, tener un exceso de dinero de ingresos sobre los gastos, para pagar los intereses. Entonces separan el gasto y el ingreso y después calculan los intereses. Con el pago de intereses, el déficit es cercano al 8%. Por lo tanto, van a seguir emitiendo, se van a seguir endeudando para pagar los intereses que han contraído con los préstamos que han pedido al exterior. La situación es francamente desesperante. Mientras puedan bicicletear, nadie quizá lo vaya a notar en términos de una explosión financiera. Si lo estamos notando, los despidos masivos que hay en la industria. Son despidos todos los días. Ayer estuvo despidos en Atanol, Bangó... Los plantas cerró. Claro. Tiene el conflicto de AGR Clarín muy importante, un mes y medio de lucha constante y sumando... Hay más de 300 despidos ahí. Claro, 380 despidos. Entonces, en la población trabajadora se nota, pero de golpe algún superficial dirá, bueno, pero no explotó nada, no es el 2001, no es... Mientras puedan bicicletear, ¿se entiende? Mientras estos déficits se paguen con nuevos empréstitos o con nuevos préstamos en el exterior. Por eso dice la información que los empresarios españoles se mostraron cautelosos. Macri fue a España para arreglar un solo entuerto, que es el... Telefónica está en contra de las concesiones que le dio a Clarín para dar el cuádruple play. Claro, el 4G a Nestel. Fue para eso. La monarquía española tiene acciones en Telefónica. Todo el capitalismo español está metido en Telefónica a la empresa. Sí, el alto porcentaje tienen los españoles en Telefónica. Claro, por eso. Entonces, fue a arreglar ese entuerto. Y no creo que haya arreglado absolutamente nada, porque Clarín va a seguir con lo que conquistó, alegando sus propios argumentos. Telefónica va a seguir, vamos a tener una pelea considerable. Pero no va a pasar absolutamente nada. Esto se lo dice cualquiera. No interprete que es una conclusión mía. Porque como yo no soy empresario, yo no puedo saber lo que los empresarios están dispuestos a invertir o no. Lo que yo le puedo asegurar es que escuchando lo que nos dicen los empresarios, no hay ninguna inversión. Jorge, esto que... Estamos escuchando a Jorge Altamira. Bueno, esto que estabas planteando también tiene que ver con muchas empresas, porque vos planteaste el caso de Telefónica, el caso de Atanor. Pasa con la línea Avianca también, que se está quedando con los recorridos que corresponden a Aerolíneas Argentinas. No, no, ese es un gran negocio. Ese negocio es uno de los negocios más importantes, inclusive a nivel mundial, se está fomentando abiertamente este negocio. Pero es muy grave porque en Avianca hay intereses de Macri. Entonces no es solo el correo. Esto parece que fuera un reparto, es decir, que Argentina fuera un botín, y la Casa Rosada fuera el lugar, viste, en la película, que después del asalto se reúnen todos en un lugar y se distribuye. Sí, el Automóvil Club Argentino también tuvo una situación masiva de despidos también. Y me he enterado por ahí que me han contado que también tiene trabajando muchísima gente grande, mayor de 70 años con contratos extraoficiales después de edad de jubilación, porque aparentemente les sale más barato que contratar gente... Bueno, la clave de esta llamada low cost, es decir, de bajo costo, es el tratamiento laboral. Quiero señalar lo siguiente. En la empresa que saca el diario Clarín, Cepita, los contratos son de un día. Eso lo denunciaron los delegados de AGR Clarín, en donde se hacen las otras revistas. Y yo, que me quedé bastante sorprendido, confirme que el 80% de los contratos laborales en España son por 8 días. Entonces, hay toda una tendencia mundial a descargar en las condiciones laborales de los trabajadores y eso es el llamado reducción de costo laboral. Argentina no tiene que reducir ningún costo laboral. Argentina tiene que reducir los costos capitalistas porque se están robando el país. Al revés, el costo laboral es positivo. Salvo que sea, por ejemplo, despilfarro, que nunca es positivo. En mi casa, el despilfarro no es positivo. En lo de ustedes está poco, pero el costo laboral, salarios, cobertura médica, cobertura jubilatoria, en eso consiste el progreso del país. Exactamente. Por supuesto que sí. ¿Se entiende o no? En eso consiste el progreso del país. Vamos a seguir hablando con Jorge Altamira, pero tenemos a Huito Palamara con toda la información que tiene que ver con el estado del tránsito y los servicios sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Osvaldo Mequini te saluda. ¿Qué tal, Osvaldo? Buen día. Y una jornada que presenta demoras en Acceso Norte, altura Bancalari, kilómetro 24 hacia Capital. Chocaron dos vehículos, está trabajando personal de autopista, por supuesto, transiten con mayor precaución. Tengan en cuenta, además, que sigue un choque en Juanbejusto y Terrada, barrio de Paternada. Chocaron también dos autos hacia Palermo con demoras, mientras que en Talcabón y Paraguay se cayó un árbol durante la tormenta de ayer, trabaja personal del gobierno porteño, por ahora interrumpido el tránsito. Y en Viamonte y Cerrito, por horas de platonalización, también el corte es total y esto genera demoras adicionales sobre la avenida 9 de Julio. En cuanto a los servicios, Osvaldo, el tren Mitre, Ramal Bartolomé Mitre, estuvo interrumpido hasta hace minutos, ahora se normaliza. El resto también lo hace con muchos pasajeros, pero de acuerdo a los cronogramas contemplados. Y si van a viajar, hay nieblas que reducen la visibilidad en la Ruta Nacional 9, autopista Rosario-Buenos Aires, altura General Lagos, Santa Fe, y en la Ruta Nacional 33, del kilómetro 660 al 768, también al sur de la provincia de Santa Fe. Osvaldo. Muy bien, en cuanto a lo que tiene que ver con Ezeiza y Aeroparque, todo normal. Por ahora están operando con normalidad, sí. Muy bien. Hugo, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar en el día de mañana. Así es, Osvaldo, un abrazo hasta mañana. Puedo confirmar. Pero por favor. Sí. No, lo de Paraguay y Talcahuano, porque vine con el 39 y efectivamente no va por Talcahuano, el aviso de la gente viene por Cerrito. Entonces recién escuché que decía, Paraguay está bien. Vamos a decir que ya ha llegado aquí Francisco, le damos la bienvenida, buen día, Francisco. Bueno, ¿anduvo bien para venir? Un poco, me tuve que tomar el taxi. Complicado el... Sí, el colectivo, la línea C como está en reparación... Sí, hasta el primero de marzo no... Están todos tomando colectivo, eso es lo que... Sí, complicado. Complicado por lo menos de Constitución hasta Independencia, a partir de ahí ya la cosa se... Bueno, esperemos que se solucione pronto, porque en realidad... Bueno, el primero de marzo, según está anunciado, acá se anuncian muchas cosas que después se postergan en el tiempo, pero según está anunciado, a partir del primero de marzo ya están saliendo de... Yo vi un anuncio en la provincia de Buenos Aires que me sorprendió, yo digo, estoy en otro planeta o yo de esto no estoy enterado, existe una ley en realidad que los terrenos tienen, digamos, distintas situaciones para venderlo. Vi un aviso que decía, venta de terrenos comerciales. O sea que ahora hay terreno para comercio y terreno para vivienda. Y depende del lugar, qué sé yo. Luego por ahí la municipalidad no permite otro tipo de edificación. Sí, sí, no, lo que quisiera saber si hay una ley que... ¿Entonces es eso? En Almirante Brown. Ah, en Almirante Brown, bueno, sí. Es un distrito muy particular de Almirante Brown. No, de todos modos tiene que haber un código de planeamiento urbano. Claro. Seguro. ¿No es cierto? Ese código está, porque... Yo lo que quiero insistir... Hay lugares que te dicen no puede hacer un edificio de seguro. Es en la compra, especialmente en la zona, por ejemplo, de Villa 31, etcétera. La compra de terrenos, que ahora están a precio re barato, para después negociar el permiso de construcción. Y una vez que tengan el permiso de construcción, tampoco van a construir. Van a vender el permiso de construcción a las desarrolladoras inmobiliarias como IRSA. Entonces, acá se está montando... Todo un negocio. Todo un negocio impresionante. Sí, sí. Con la compra de barata. Y al mismo tiempo es un mecanismo de lavado de dinero. Porque todo lo que es desarrollo inmobiliario, bueno, naturalmente puede ser dinero en blanco, pero es el campo preferido del dinero en negro. Como esto viene después del blanqueo. Claro. Entonces los tipos, sí, se han blanqueado y ahora negrean los blanqueados. Así que aquí un tipo va a tener que blanquear de nuevo. Hablando del blanqueo, se habla de 120 mil millones de dólares cuando termine el mismo. ¿Cómo lo ve? ¿Es positivo para el país o no lo ve positivo? Bueno, en primer lugar es muy interesante porque si entran 120 mil millones de dólares y usted no ve ninguna inversión, quiere decir que es la mejor prueba. A ver, un tipo me dice, no invertimos. ¿Pero tenés plata? No. Y bueno, no invertimos porque no te ves fumando. Ahora, si te entran 120 mil millones de dólares y no invertiste, entonces vos tenés un problema en lo que yo le dije antes. No va a haber inversión porque hay una crisis capitalista generalizada, ¿no es cierto? Que lo revela lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido con ese blanqueo es que ha habilitado un lavado gigantesco de dinero porque le han cobrado una tasa impositiva muy baja del 8%, 7% para evasiones que llevan años y que si uno acumula lo que tenían que haber pagado si hubiera estado en blanco todo ese tiempo, es una cifra considerablemente superior. Entonces se han permitido simplemente que se blanquee y que se tenga en forma legal una cantidad de dinero cuyo origen no sabemos porque nadie va a investigar y además se han tomado. Al mismo tiempo, permitieron que los familiares de los funcionarios ingresen al blanqueo por decreto. Si esto no es una malversación, digamos, de la función pública. En Brasil, que hicieron el mismo blanqueo, la tasa impositiva que le cobran es el doble y está prohibido lo de los familiares. No digo que aquella sea buena, porque los brasileños es de un afano sin precedentes. Usted ve el caso de Odebrecht, que justamente es en Brasil, es ahí mismo. Pero fíjese que en un país tan corrupto, donde el 65% de los congresales son todos coimeros, no dicho por mí, en los diarios brasileños, información oficial. En un país así, no se ha permitido, bueno, por lo menos la ley no permite el blanqueo de los familiares acá, sí. Y cuando vemos el tema del correo y vemos los juicios y todo lo demás, vemos. Y los paraísos fiscales, los Panama Papers, vemos el interés que hay dentro de todo esto. Y le voy a decir una cosa más, con esto de los low cost, ¿no es cierto? Con otros negocios de importancia en materia de privatizaciones como lo que se le está dando a Pampa Energía, ¿no es cierto? Que es Edenor, que ha entrado en el negocio petrolero y todo lo demás. Lo del correo son monedas. Ojo, las monedas también hay que juzgarlas. Pero no lo detengamos en un hecho aislado porque todo el esquema es un gran negociado. Lo que usted ha dicho sobre el problema de la libertad de aeronavegación para que entre Avianca y muchos otros grupos menores, es una prueba de eso. Jorge, me gustaría, porque, a ver, cada vez que hay elecciones presidenciales, cada candidato expone sus propuestas. Se habló mucho de la ayuda a las economías regionales, sin embargo, el día lunes de esta semana estuvimos dialogando aquí con el secretario de prensa de la CAME, Vicente Laurenzo. Y cuando yo hablo con la gente de la Cámara de la Constitución pasa exactamente lo mismo. Dice, no, no vemos inversiones en el sector. Sí, hay licitación, etcétera, etcétera, pero es como que estamos esperando. Siempre se espera en la Argentina. ¿Qué pasa con las economías regionales? ¿Cómo lo estás viendo? Porque realmente están pasando por momentos más allá de los problemas climáticos que tenemos y que eso, de lo cual debería estar ajeno la gente en general. Pero en lo que tiene que ver con lo político, con las propuestas, con los proyectos... Osvaldo, yo le voy a dar una respuesta, pero antes me quiero referir a esto de que la CAME dice, no vemos nada. Discúlpeme, Osvaldo, la CAME no tiene que ver nada y la CAME de la Constitución tampoco, son capitalistas. Si son capitalistas y quieren ganar plata, que inviertan. No pueden andar diciéndole al gobierno, che, haceme algo para que yo invierta. Porque entonces me hago cargo yo, que efectivamente lo que tenemos... Pero la CAME está preocupada por las economías regionales. No, ahora le contesto sobre las economías regionales. Pero quiero decir, este concepto de que el gobierno... Es decir, tenemos un capitalismo completamente prebendario, que después va y dice, este contrato basura... El lobo que cuida al catenero. Exacto, contrato basura a los trabajadores, ataca a los trabajadores, qué sé yo. Le han regalado esto a Clarín, del 4G, y entonces Clarín despide a 380 trabajadores en la AGR Clarín. Quiero mostrar este contraste. Sobre las economías regionales, los grupos dominantes en las economías regionales fueron los que más reclamaron la devaluación que hizo Macri. Los que más. Porque yo me acuerdo muy bien, y voy a citar un caso concreto, me acuerdo muy bien que fui a la fiesta de la Vendimia en Mendoza. Allá hay una fiesta de la Vendimia, y hay una fiesta también de la Vendimia, pero que sería contra los laburantes, que hacen una gran manifestación por la Vendimia, pero para reclamar que no cobran un garajo, o perdón, no cobran nada por todo esto. Entonces me acuerdo que en el escenario, en el Hotel Hilton o algo así, estaban todos los capos, qué sé yo, y los diarios de evaluación, de evaluación, de evaluación, todavía estaba Cristina. Bueno, vino Macri, hizo la devaluación, y se fueron al bombo las economías regionales. Bien. El otro día, la Nación le hace una entrevista a un bodeguero, Catena Zapata, y hace esta afirmación extraordinaria, no quiero la reactivación. Impresionante. Impresionante. Está claro, es como si nosotros dijéramos, no quiero que arreglen constitución, así tengo problemas para viajar. No, quiero que la arreglen, así no tengo problemas. Bien, le dime. Porque dice, si hay reactivación, los trabajadores lo van a aprovechar para aumentar salarios, ahora lo que hay que hacer es bajar salarios, tomar todas medidas de austeridad, y después vamos a la reactivación. ¿Me entiendes cuál es la idea? La idea es la siguiente, no quiero ninguna reactivación que mantenga la capacidad negociadora de los trabajadores, ¿no es cierto?, o que mantenga una competencia que no me conviene. Bajemos los salarios, liquidemos la competencia, y ahí, en la reactivación, yo me llevo todo. Este es el punto de vista fundamental. El otro problema, ¿a cuánto está el kilo de limón? ¿Eh? El kilo de limón está en este momento a 30 pesos. Bueno, yo lo compré a 30 pesos. Pero hace un mes estaba a 65, 80 pesos. ¿Por qué? Porque íbamos a vender a Estados Unidos. Sí. ¿Está claro? Se cortó la exportación, por eso. Se cortó la exportación. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que pagar lo que no es exportación? No, 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 lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es decir, ¿qué economía regional quiero? Una economía regional que le vende a Estados Unidos, pero que no que por venderle a Estados Unidos, me suba el precio de 30 pesos el kilo a 80 pesos el kilo. Porque entonces, ¡ay, Argentina potencia, exporta! Son conceptos abstractos desde el punto de vista de la vida cotidiana porque lo único que se enriquece es el grupo tucumano que vende limones a Tucumán. Entonces tenemos que tener un concepto integral. Las economías regionales están tan mal como antes a pesar de la devaluación. ¿Por qué? Porque han estado aumentando los costos, porque ha habido una concentración de la producción, porque se privilegia a sectores más monopólicos. Está peor que antes cuando pedían la devaluación. Quiere decir que la devaluación fracasó como mecanismo de reactivación de las economías regionales. Estamos escuchando a Jorge Altamira. Han pasado 35 minutos de la hora 7. Tenemos una temperatura y sensación térmica de 24 grados. Héctor Goulart, dame una cortita de deporte que tenemos a Nalía Pinto ya con el mundo del espectáculo. Bueno, la cortita de deporte viene con alguien que tiene que ver mucho con nosotros hoy en la actualidad y con muchos países del mundo. Vamos a hablar de China. Finalmente Lucas Salario se va a quedar a jugar en River luego de una oferta de un equipo chino por 18 millones de euros. El jugador decidió quedarse en la Argentina porque calcula que su carrera en la selección argentina y todo eso va a evaluar otros destinos más importantes. Que la verdad, ir a jugar a China va por la plata. Está bien, él se salva para toda la vida con un contrato de dos años. Y su carrera no termina en dos años. ¿Cómo te ves? Puede terminar en 7, 8 años. La carrera de TV está culminada ya. Es distinto. Ahora, si vos tenés 32, 31 años, 33, sí, me voy a China. Si me dan toda esa. Pero con 24 años no le conviene. Así que finalmente se queda entonces en la Argentina Lucas Salario. Muy bien. Y del mundo del deporte nos vamos al mundo del espectáculo. Nalía Pinto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estamos cada vez más cerca de la entrega de los Oscars. Exactamente. Así que, ¿qué tenemos en el día de hoy? Mirá, te cuento que hoy, en el día de hoy estrenan unas cuantas películas, pero les voy a hablar de las más importantes. Para la gente, ¿no? Para mí, para nada. Está la película Moisés y los 10 mandamientos que tienen que ver con la serie que ven todos en televisión. Como siempre, yo les recomiendo que dejen de salir a gastar dinero en algo que pueden ver por televisión y que vayan al cine de verdad. No va a haber un resumen de algo que ya viste. Por lo tanto, bueno, les recomiendo que no vayan. Pero bueno, hay gente que va a ir igual porque lo ve en la tele, va y lo quiere ver en el teatro o en el cine. Así que, contra eso no puedo hacer nada. Pero bueno, para mí la película de la semana sería, estamos entre dos. Una película se llama Fragmentado. Una excelente, una muy, pero muy buena película que los va a tener entretenidos. Se supone que es de terror, pero yo la fui a ver y no veo películas de terror. No, no es de terror. Es sin suspenso, tiene como algo así de triste, ¿no? Porque se trata de un loco que tiene 23 personalidades. Se llama Fragmentado de la película. Está, por supuesto, caratulada como de terror. Dura dos horas, pero se pasan volando. Se trata de un hombre que está interpretado por Jacques McAvoy en un excelente trabajo que evidenció 23 personalidades. Es tratado por una psiquiatra. Su psiquiatra lo sigue porque está especializada en el tema del trastorno de personalidad. Cada una de sus personalidades actúa física y mentalmente como una persona individual. Es increíble. Una, por ejemplo, tiene diabetes y la otra personalidad no tiene diabetes. Una es pasiva, la otra es violenta. Muy, muy, muy bien jugada, muy bien tratada cada tip, cada personalidad. Así que una película muy interesante para ver para aquellos que les gusta el género. Pero, bueno, la película que me convoca a mí es Manchester junto al mar. ¿Por qué? Porque en la película, el estreno de hoy, que está nominado para los premios Oscars, tiene cinco nominaciones. Esta película que está dirigida por Kenneth Lonergan, que yo les estaba comentando el otro día, que es una película que durante la primera hora uno dice, uy, estoy viendo. No entienden muy bien qué es lo que está viendo. Y de repente vira totalmente y te metes en el drama más increíble que puedas imaginar a esa altura de la película. Y bueno, y te parte la cabeza. La verdad es que es una propuesta más que interesante. Está absolutamente bien actuada. Casey Affleck está nominado como mejor actor. Así que, bueno, una excelente opción para ver. Se trata de este hombre que falleció el hermano y tiene que ir a hacerse cargo de su sobrino. Y tiene tantas cosas oscuras en su interior que realmente no está a la altura de hacerse cargo de ser tutor de su sobrino, al que vio crecer, al que vio nacer y con el que estuvo en sus momentos más importantes. Así que, bueno, tiene que encontrarse con los demonios cuando vuelve a su pueblo natal y ayudar a su sobrino. Y es muy, pero muy interesante esta película para ver. Muy bien. Estas son las dos películas para mí más importantes de la semana. Muy bien. Mañana estaríamos cerrando la semana y el domingo habrá que ver la entrega de los Oscars, ¿no? Exactamente. Así es. Nos vemos entonces, Ananía. Un beso muy, muy grande. Un beso en el día que está muy lindo. Sí, aparentemente ahora salió el sol. La vamos a pasar bárbaro, especialmente cuando nos caliente bien las paredes y luego se largue la tormenta a la tarde y nos mande todo el calor adentro. Bueno, está bien. Bueno, somos protestores por naturaleza, así que bueno. Saludos a Jorge. Aquí le mandan saludos, Jorge. Claro, yo estoy bien. Sí, sí, en la realidad. No, Héctor, perdón. Perdón, pero a Jorge no lo veo nunca. Así que bueno. Un beso grande. Gracias, Ani. Ha sido Nadia Pinto con toda la información del mundo del espectáculo. Nos vamos con una deporte y volvemos con Jorge Altamira. Francisco. Bien, hoy vamos a hablar de tenis. El duro argentino, lamentablemente, perdió Delbonis en el ATP 500 de Río de Janeiro contra Diego Schwarzman, 6-4-7-6. Yo sigo con China. Ajá. Y escuchá esto, ¿no? ¿Qué dijo? Sigo con China, con informe de China. Ah, no, no, porque todo junto así muy rápido. Bueno, ahora vos fíjate, ¿no? Lo que es tener plata y no saber lo que hacer. Escuchá esto. A ver. El presidente de China, Xi Jinping, quiere formar 50.000 escuelas de fútbol hasta el año 2025 y 50 millones de jugadores. Y quiere organizar y ganar un mundial antes del 2050, ¿no? Lo que este señor no piensa es que para formar 50.000 escuelas de fútbol necesita 250.000 profesionales, como menos. Así que le recomiendo a toda la gente de América, Argentina y todo. Ese árbitro de fútbol, ¿por qué no se anota? No, no, capaz que lo llaman y se va para allá. Y soy técnico nacional de fútbol, voy a empezar a estudiar en China y me voy a laburar en China. Están poniendo la money, ¿eh? Los chinos están poniendo la money. Porque ellos para formar esto tienen que hacer capacitación y ellos capacitación de fútbol no tienen ninguna. Los chinos son un billón. O sea, de un billón, si no ganaban un mundial, este... No, aparte tienen varios... Tienen plata, no. Tienen muchos dólares. No, es un tema complejo este porque China es el gran mercado. Por ejemplo, recién hablábamos del tema de las bodegas. La gran perspectiva del vino argentino es que se vende en China. Dejemos a los futbolistas por un momento. Es un mercado importante porque además el precio de una hectárea de cultivo de uva para vino en Europa es sideral. Es mil veces más que Mendoza. Entonces imagínense la ventaja competitiva que tendría Argentina para venderla a China. Sí, está bien, pero... Ahora, cuando se quiso hacer la experiencia de expandir el fútbol como negocio, televisión, etc., con Japón, no tuvo tanto resultado. La expectativa de que Estados Unidos y Japón recogieran el guante y el mercado mundial del fútbol se expandiera, no funcionó. Al final vio que se juega la Intercopa Sexta Mundial, se juega en Tokio como una forma de estimular. Así que los chinos pueden llegar a invertir en 250.000 entrenadores y todo lo demás, pero hay que ver si enraiza el juego del fútbol en China. Si llegan a enraizar... Los chinos tienen una virtud que es fundamental. Los chinos se copian. Los chinos van a llevar el vino cinco años a la Argentina y después lo van a hacer ellos al vino. No sé qué parámenlo. Van a crear el sistema climático que tiene que tener la suba, todo. Y si no van a comprarlo acá y van a comprarlo acá. No, no, seguro. No, no, también, muy bien. Estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos. Pero eso que adelantó acá de que ellos después empiezan a producir lo que ahora le importan, eso ocurre. Y el hecho de que vayan a los países productores y compren las empresas también ocurre. No, eso es indudable. Por eso hablo que eso con el fútbol no lo pueden hacer. El fútbol es América, no hay vuelta que darle. Entonces ellos no van a poder hacer 50.000 iguales fútbol cuando no tienen gente capacitada para hacerlo. Tienen que llevar gente de otro lado. Pero tienen un elemento que es fundamental, Héctor. que es la plata. Cuando vos tenés la plata, el resto lo compras. Lo que no tenés lo compras, lo importás. Pero ¿sabés qué pasa? Que vos podés tener toda la plata, pero si no naciste para jugar al fútbol no podés jugar. No, el tema es que los chinos lo que tienen es lo siguiente. Como son 1.400 millones. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Cada vez que digo la palabra, 1.400 millones. Son 10 brasileños. Entonces, ¿qué ocurre? Por mínima que sea la clase media, ya son 200 millones. Son 5 veces más que nosotros, ¿no es cierto? Entonces es un mercado. Por ejemplo, en el caso del vino. Es un mercado. Y después en el fútbol hay que ver, porque yo una vez escuché un comentario, no sé si les interesa, de que una cosa que los norteamericanos no lograron es tener buenos relatores de fútbol. Y por lo tanto no incentivan a la audiencia. Cosa que Brasil y Argentina tienen en el relatore de fútbol, que te hacen pensar que en el partido se está jugando mucho más de lo que realmente se está jugando. Y ahora la radio, con el tema del rumor que se corre con el tema este del fútbol, seguramente va a tener un auge muy grande nuevamente, porque va a salir caro ver los partidos por televisión. Vamos a meternos de lleno con... Romualdo, quisiera cerrar una idea. Yo creo que este problema de los servicios, de luz, de gas, etc., es el problema crucial de la Argentina. Porque el gobierno anterior, con mucha perfidia, mantuvo las privatizaciones. Subsidio, lo que usted quiera, pero no tocó, salvo en un caso medio raro como el de Aguas Argentina, que hay que estudiarlo, no tocó el tema, las dejó. Y ahora, estas privatizaciones aparecen con todo lo que aspiran, y en el esquema anterior, los servicios se cobraban en dólares. Y en lugar de invertir, se endeudaban para financiar la inversión. Por eso cuando vino la crisis del 2001, quebraron todas. Porque tenían deudas con el exterior, digamos, 100 dólares, eran 100 pesos, y del día a la noche se transformaron en 400 pesos. Y las tarifas cayeron porque se devaluó la moneda. Entonces quebraron todas. El kirchnerismo las mantuvo con carpa de oxígeno. Es muy importante para los kirchneristas, el pueblo que vota al kirchnerismo, que tenga presente eso. No hubo nada nacional y popular. Algo quebrado lo mantuvo para que un día venga un Macri y retome el negocio anterior. Justamente ahí. Este tema, le quiero explicar, es un tema crucial. Porque además afecta mucho, mucho la industrialización del país. Imagínense que hay que pagar por el gas, etc. El otro problema es que la unidad butinométrica de gas está en el mundo a 2.75. El gobierno quiere pagar 7, acá en el país, a las empresas para que inviertan, 7. Por eso las tarifas de gas van a ser muy altas. Ya son altas. Claro, van a ser muy altas no porque estuvieron subsidiadas, sino porque se les está pagando 3 veces más que el precio internacional. Este es un problema crucial. En este sentido, nosotros, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, consideramos que este problema crucial debe resolverse mediante la recuperación de todas estas empresas. Porque hay que abrir los libros, hay que ver lo que realmente cuesta, hay que buscar una forma de financiación que no sea tan onerosa en función de los banqueros del exterior que arreglan con los de acá para repartirse el negocio del petróleo, del gas, de la electricidad. ¿No es cierto? Y recuperar la economía argentina. Esta es una medida muy importante que vamos a sostener en la campaña electoral. La recuperación integral de todos los servicios en materia de petróleo y de gas. Después, otra cosa más, le estamos regalando dinero en materia de petróleo cuando en este momento se ha quebrado una pequeña alza que ha habido del barril, que llegó a 50 y pico de dólares el barril, y se vuelve a caer a 30, y acá vamos a estar pagando 60. Es decir, le están metiendo a la Argentina una mochila brutal donde vamos a pagar el doble del precio internacional de los combustibles para mantener un grupo de parásitos a costa de un pueblo cuyo salario medio es de 8.000 pesos. Quiero insistir porque hemos hecho un análisis, pero uno espera de una exposición mía, soluciones. Porque no soy un periodista, soy un militante, represento a una fuerza política. Quiero llamar la atención, nosotros vamos a poner mucho énfasis en la campaña electoral sobre esta cuestión, más allá de los temas jubilatorios, a la realidad, indudablemente. Jorge, desde el punto de vista político, este es un año electoral, no nos cabe la menor duda, hay quienes dicen, bueno, la oposición va a poner palos en la rueda, la oposición está hoy gestando un golpe, la oposición... Digo lo que se dice vulgarmente en las calles. Ahora, la realidad de los argentinos es totalmente diferente. Es decir, cuando votaron a Macri, y esta vez me quedo exento de la votación porque yo estaba, y vos lo sabés, con lo que pasó, yo estaba internado y con la operación de la pierna, esta vez no participé, no participé porque estaba internado. Así que bueno, digo, esta vez... Si no estabas internado... Se hizo internado en las elecciones. Y si no estaba internado... No, la pregunta es, y si no estaba internado... Yo perdí, no la primera, la primera no, porque inclusive acá hicimos un programa especial con... No, el Barotayo. Exactamente, pero cuando fue el Barotayo yo no pude participar, yo ya estaba... Es más, salía al aire vía telefónica, pero desde... Es el único argentino inocente. No, 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 siempre me hice cargo de a qué, a qué voté. No, estoy enamorado, un enamorado. No, pero digo, tenemos derecho a equivocarnos también. Y hubo gente que votó a Mauricio Macri porque el grado de corrupción que se planteaba del gobierno kirchnerista, concretamente de Cristina y quiénes la rodean, de alguna manera en mucha gente causó hastío. Y en vez de ser Macri hubiera sido Héctor Gularte, el candidato, seguramente hubiera ganado exactamente igual, hasta por ahí por más votos. Y estaría en Madrid ahora. Claro. Entonces la pregunta que uno le quiere hacer a Jorge Altamira es esta, ¿no? Hoy hay una sociedad que el 50%, digamos, o casi el 50% de los que lo votaron, están pensando seriamente en cambiar el voto. Cuando hablamos de cambiar el voto no significa que piensen poner el voto en el Frente para la Victoria, sino que lo va a poner la oposición. Cree que la izquierda, la centro izquierda, va a ganar un espacio mucho más importante en estas elecciones legislativas en donde seguramente el gobierno se juega total y absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo le quiero decir lo siguiente, no hay golpe, no hay palos en la rueda, no hay nada. El peronismo está con Macri a muerte y le vota todo en el Congreso. ¿El peronismo o el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo a veces es un poquito menos, pero Maza, Bocio y el Frente para la Victoria encabezado por Pichetto. Y el kirchnerismo le ha votado todo. Vamos a dar dos ejemplos de todo. Después le voy a dar otros ejemplos y después le voy a contar algo muy interesante. El primero es lo siguiente. ¿Quién votó el pago de la Fondo Buitre? Cierto. El hombre no tenía, Macri no tenía, los votos. ¿Quién votó el presupuesto de la Nación? Ahí lo votaron los kirchneristas también. Los kirchneristas de Cristina. Ahora uno dice, bueno, está bien, ¿y qué vale la importancia? La importancia es que el presupuesto te autorice el endeudamiento. Vos no podés salir después a protestar de que esté como Menem, no se endeude, y le votaste el presupuesto para que te endeude. ¿A qué estamos jugando? Esto hay que denunciarlo. Porque después van a la tele y ¡ay, qué pobreza! Después van al Congreso y le dan los votos. ¿Cuál es el último ejemplo? Lo de la RT. ¿Votaron todos? Y hasta el kirchnerismo se retiró, como a veces lo hacen algunos de los... Una vez lo hizo Facundo Moyano, se retiran porque dicen, no dejo las huellas digitales. Total, con los que están ahí, ya sale. ¿Se entiende o no? Lo cual es lo peor que hay. La hipocresía en la clase política argentina es este rato. Macaron, entonces quiere decir que están con Macri. La divergencia viene, por estas peleas que yo les conté al principio, sobre el reparto de los beneficios y los costos dentro de la clase capitalista. Que fue el tema que hablamos de los servicios, de la producción industrial y todo lo demás. Pero le están votando absolutamente todo. Este es un gobierno que yo lo bauticé en diciembre del 2015, coalición a la carta. ¿Qué quiere decir coalición a la carta? Para sacar esta ley, necesito aliarme con estos cinco, hago la alianza con estos cinco, saco la ley. Para el otro, con los otros cinco, voy y lo hago. Y ha sacado todo. Tomemos el caso de la ley del impuesto a la ganancia a los trabajadores. ¡Sanía lo que quería Macri! Por eso y más, está deteriorado porque se jactó de que iba a no sé qué a superar y terminó votando lo que quería Macri. Forman un solo bloque. La gente está enojadísima. Y acá hay un fenómeno que puede ser que repita lo de De la Rúa. Que los más enojados no fueron los que votaron contra De la Rúa, sino que los más enojados fueron los que votaron a favor. Cuando estalló la crisis en el 2001 y venía gente del barrio norte, al centro de la ciudad con los cacerolazos, ¿quiénes eran? Los que habían votado a De la Rúa. Porque no hay tipo más subversivo, si usted no es más subversivo, más extremista que el engañado. Claro. Aunque usted sea de clase media relativamente alta, si me tocaron, usted sabe dónde. A la gente no cuando me tocan el bolsillo, salta. El bolsillo o cualquier otro, no, no, pero quiero decir que le mojaron la oreja, es peor incluso. Una pregunta, entonces sintetizando lo que estamos charlando, ¿este gobierno entonces tiene una oposición totalmente dividida? ¿No tiene una oposición fija que dice guarda con este? De ninguna manera, a tal punto, y ahora le voy a contar, Osvaldo, yo estuve en un programa con Guillermo Moreno, ¿y saben qué consistió la disputa? En por qué hay que dejarlo gobernar a Macri, decía Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, hay que dejarlo gobernar, nosotros tenemos que tratar, decía, de unirnos, de hacer esto y lo otro, en el 2017 esto y después en el 2019 lo otro, pero hay que dejarlo gobernar. Ocurre lo siguiente, no se interprete como que el Partido Obrero no quiere dejar gobernar. No, no, no. Ojo, somos 40 millones, somos 40 millones y nadie gobierna. El presidente del Frente para la Victoria, de la provincia, me lo dijo. Nosotros tenemos que dejar que gane, mejor dicho, que gobierne el macrismo porque después volvemos nosotros. Y teniendo en cuenta... No, no, pero que gobierne significa no es gobernar. No, no, co-gobernar. No, no, quiero decir gobernar, no, porque me ocurre lo siguiente, gobernar es orientar una sociedad. Bueno, una sociedad se orienta, me parece bien. Acá la palabra gobernar quiere decir otra cosa. Acá la palabra gobernar quiere decir que la tarifa de gas va a aumentar 100%, que el otro va a aumentar no sé cuánto, que van a despedir, que van a quebrar la garantía de accidente de trabajo, que se van a endeudar. Contra eso hay que oponerse. Entonces ellos van y lo votan. Entonces yo le dije a usted, claro, a ver si entiendo bien. Vos le votás las leyes a Macri para que pueda gobernar y después vos pretendés ser el heredero de los fracasos de Macri. No, están los dos, van a estar en el fracaso. Seguro. ¿Se entiende o no? Por eso van a la televisión y tratan de disimular lo que hacen en el Congreso. ¿Se entiende o no? Para la gente. Entonces el tema consiste en esto. Va a haber un vuelco a la izquierda. Pero como hombre de izquierda quiero ser muy claro. Nosotros podemos llegar a ser la gran referencia con nuestro programa si desarrollamos una campaña electoral realmente unidos y realmente homogéneos. Si van divididos, no. Quiero decir, si vamos en desordenados, porque ocurre lo siguiente. La gente puede tener una inclinación hacia la izquierda, pero no alcanza. La izquierda tiene que pelear y mostrar que ella es la receptora de los anhelos populares porque hoy es la única que está peleando en todos lados contra los despidos, contra esto y contra eso, por nosotros. Entonces, ¿quién es el que ha realmente hecho una oposición? ¿Quién ha presentado una alternativa? ¿Quién no le ha votado? No le hemos votado nada en el Congreso. Lo hemos criticado, lo hemos denunciado. Hemos puesto de manifiesto estos niveles de endeudamiento, las tasas de interés, el perjuicio para el país sistemáticamente. Entonces la gente va a votar a la izquierda, pero la izquierda tiene su responsabilidad en asegurar que ese voto venga hacia esa izquierda y si nosotros, por ejemplo, pasamos, que hoy tenemos 4 diputados, para dar un ejemplo, pasamos a 10 o 15, usted en el 19 tiene un gobierno nuestro en la Argentina. Lo dejamos ahí, Jorge, con esa frase final. Yo quiero agradecer su presencia hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias, Valdo. Bueno, vamos a cerrar con el mundo del deporte. Héctor Goulart. Francisco, ahí tiene buena información por ahí. Bueno, vamos con el fútbol internacional. El Real Madrid perdió 2 a 1 con el Valencia por la Liga. Y en la Champions League, el Juventus le ganó 2 a 0 al Porto y el Sevilla le ganó 2 a 1 al Leicester City con gol de Correa. Bueno, dos cortitas. Primeramente, para todos aquellos hinchas de Boca que estaban entre la duda en que algo se queda, se va. Finalmente va a firmar un contrato por 3 años, ¿no? Así que se va a quedar a jugar en Boca. Y la última es para aquellos hinchas independientes. Después de 30 horas de vuelo, de ahí del país asiático, llegó ya a la Argentina, está entrenando con Independiente, el delantero Gigliotti, que ha firmado su contrato. Independiente ha comprado en 1.300.000 dólares el 70% de su paz. Una más, Juventus. Sí, por favor. Hoy hay Libertadores. Atlético Tucumán juega contra Junior de Barranquilla. Sorpresivo, ¿no? Lo de Atlético, ¿no? Sí. Atlético Tucumán jugando la Copa Libertadores. Sí, sí, sí. El partido anterior, Junior había ganado 1 a 0. Tiene que revertirlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, quiero señalar de que la gente, de San Martín de Tucumán... Ahí sale el corazón futbolero de... No, 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 no. Ese es un comentario porque no me lo voy a olvidar. La gente de San Martín de Tucumán una vez acusó al técnico de Atlético de ser del Partido Obrero. Mirá, mirá. Sí, yo recuerdo. Y él, que no era del Partido Obrero, ¿qué contestó? Si fuera así estaría orgulloso. Por supuesto. Así que hoy tiene que golear a Atlético de Tucumán. Sí, tiene que ganar. Bueno, que gane Atlético de Tucumán, así baja el precio de los... Ya le dio el corazón. A ver si baja el precio de los... La mitad con Huracán y la mitad con Atlético. Nos estamos yendo. Javier, ahí en la operación técnica, gracias como siempre. Y a usted, señor, a usted, señor, le decimos que mañana nos volvemos a reencontrar, aquí con esto que ha sido a llamar el primero de la mañana, de lunes a viernes de 7 a 8, a través de los micrófonos de LRI224, Ecomedios. Quien les habla cuando me gira y le dice chau, pásenla bien. Somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado, porque los tenemos rodeados. Me preguntas por qué que todo te reúna. Somos payasos, nos ponemos la marea. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Desde Buenos Aires, transmite LRI224, AM1220, Ecomedios.